Si sabes que yo te quiero Déjame un recordito Te quiero y si no regresas De que me matara la cabanga Te quiero y si no regresas De que me matara la cabanga De nuevo tú me quieras Yo no pierdo la esperanza De nuevo tú me quieras Yo no pierdo la esperanza Y dice así ¡Ey! ¡Ey! Yo te quiero y si no regresas Cuando vas a regresar Este amor que yo te tengo No me lo puedo quitar Yo te quiero a ti mi negro Cuando vas a regresar Este amor que yo te tengo No me lo puedo quitar ¡A ti! Déjame un recuerdito Déjame un recuerdito de ti Déjame un recuerdito Y no te olvides de mí Déjame un recuerdito Déjame un recuerdito de ti Déjame un recuerdito Y no te olvides de mí Déjame un recuerdito de ti Cuando un caco toca Malera en corazón Cuando un caco toca Malera en corazón Porque tú y yo bailamos El son de su acorde Porque tú y yo bailamos Al son de su acorde Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Al inicio arrancaste con una cosita ahí con los graves Pero retomaste la canción, fuiste montándote poco a poco Muy inteligente el cuidar el baile del canto Lo hiciste súper bien A la hora de bailar bailabas, a la hora de cantar cantabas Otra cosa, el falsete te quedó bonito Y la saloma, beba ¡Excelente saloma! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira! Ya te dije que al inicio te sentí un poco difónica Pero me gustó todo lo que hiciste en escenario Excelente trabajo Mi calificación es de 4 con 7 4 con 7 pone Edi Vázquez Y ve Ponerse en los zapatos de Sandra es duro Combinar baile con música, un canto Es una cosa casi impresionante Y lo hiciste muy bien Yo te tengo que felicitar Tuviste mucha fuerza, soltura Estuviste natural Me hubiera gustado quizás un poquito más de fuerza Pero estuvo bastante bien Porque estabas tratando de no desafinar De que la voz no se te fuera por un lado Y el baile por otro Estabas llegando a un balance bastante bueno Que era importante porque esta es una canción compleja Porque tiene demasiadas cosas, ¿no? En general una buena presentación Mi calificación de 4 con 7 ¡4 con 7! Y ve Tú para mí eres una caja de sorpresas Y lo dije la vez pasada No nos estamos dando cuenta Y cada vez traes cosas diferentes y mejores Empezaste con mucha energía Mucha alegría y gestos que sí me los creo O sea, sí me transmiten eso Estoy siendo un poquito estricto, ¿sí? Estoy siendo un poquito necio Estamos en unas galas en que ya hay que ver Integralmente y no solamente un solo aspecto Y por eso me meto Quizás en cosas que no deba meterme Bueno, no sé Se pone caliente el asunto Pero ahora el estacato Debió haber sido un poquito más cortadito Menos balada Pero me creo lo que estás haciendo, Ivette Y mi calificación es ¡Ah, el falsetito me encantó! Cuatro con ocho ¡Cuatro con ocho! Y ven Mira, la verdad que como dice Angénica Cantar como canta Sandra Sandoval no es fácil Porque el tema de bailar y la respiración es demasiado complicado Así que yo te felicito Porque has hecho un trabajo Con una excelente coreografía Buen movimiento de cámaras Buen movimiento escénico Buen manejo de micrófono Compartiste escena también con el que tocaba el acordeo O sea, la verdad que a mí me gustó mucho lo que hiciste hoy Caco, Caco Sandoval Caco, sí, sorry Caco Pero bueno La verdad que es muy, muy buen trabajo Yo voy a tu faldita a moverse Mi calificación para ti hoy es de ¡Cuatro con nueve! ¡Cuatro con nueve! Promedio total sería de... ¡Cuatro con ocho! Muchas gracias